Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Hoy vamos a hablar de esto que viene ocurriendo con el INE, con esta estrategia en la que quieren empezar a manejar una estrategia bueno, la parte legal en el papel en contra de la mañanera, preparar el caso, preparar el expediente en contra del presidente López Obrador, y justamente para impedir que se siga transmitiendo durante los próximos dos meses. Ahora ya no se van en contra del presidente, ahora la nueva estrategia es irse en contra de los reporteros y también filtran un documento con el cual también el INE requiere información adicional extra que realmente no se sabe para qué se necesita, sino eventualmente también para iniciar un proceso en contra de los reporteros, para controlarlos, para intimidarlos, no lo sé, pero algo quieren hacer allá en el INE y de esto vamos a platicar el día de hoy también vamos a hablar sobre Gerardo Fernández Noroña y el video que sube el día de hoy hablando sobre esta disculpa pública a la cual lo está obligando el tribunal electoral y que si no se disculpa, si no se disculpa Gerardo Fernández Noroña no podrá buscar un cargo de elección popular, así de grave también es el asunto que tiene el encima y son los dos temas que vamos a platicar el día de hoy, así que gracias, gracias por acompañarme en esta transmisión, les invito a que se suscriban a ese canal, que me regalen un like y si pueden, es mucho mejor compartir esta información, antes de iniciar, pues les pido estas, este apoyo extra para el canal, así le damos vuelta al algoritmo con el apoyo de todos ustedes. Bueno, vamos a iniciar este tema con lo que viene ocurriendo con el INE, hace algunos días se dio a conocer que en la oficina de Lorenzo Córdoba, bueno, del INE, vamos a decirlo en general para que no digan que estamos echándole toda la bolita al presidente, porque también allí participa Ciro Murayama, empezó a preguntarle a la presidencia, a la oficina de la presidencia, si ellos le pagan a los reporteros que cubren las conferencias de prensa, repito, la estrategia es tratar de hacer ver a las mañaneras como una, pues una estrategia de propaganda gubernamental, tan propaganda es que tú le pagas a los reporteros que preguntan en la mañanera, vaya, así es como se entiende este orden de ideas, en las preguntas que envían ellos a la presidencia dicen así, le piden a presidencia que si tienen algún vínculo, contrato, encargo, o entrega de alguna prestación, alazo los periodistas o medios de comunicación a los que representan en las conferencias mañaneras, indique nombre y datos de localización, ojo, localización del periodista que efectuaron las preguntas al presidente en la conferencia, nombre de los medios cuyo representante asistió, indique si la presidencia realizó algún pago o prestación a periodistas que participaron y efectuaron preguntas en la conferencia de prensa del presidente y cuál fue el concepto del pago. Entonces, piden el nombre, piden los datos de localización, piden los datos de los medios y piden, obviamente, datos de pago. Si la presidencia de la república paga a los reporteros para que hagan preguntas a modo en las mañaneras, esa es la intención de esta estrategia del INE y esto inicia con la presidencia de la república. Sin embargo, hay un asunto en particular, el que se está atendiendo como parte de esta investigación y donde están centrando su caso, será el punto de partida desde el punto de vista de ellos, para argumentar que la conferencia de prensa es una publicidad, propaganda gubernamental. Y esto es un reportero justamente del sistema público de radio y telecomunicaciones, vaya, de radio y televisión, el SPR, que es el que encabeza Genaro Villamil. Y este es el momento, y vamos a entrar y vamos a escuchar lo que ocurrió, porque este es justamente el instante, que es el que está investigando el INE y con el cual va a asegurar ante el tribunal electoral que es propaganda gubernamental y con esto buscar la suspensión de la mañanera. Este es el momento en particular, por eso es muy importante tomarlo en cuenta. Vamos a escuchar. Señor presidente, y en un segundo tema, el día de ayer los líderes del PRI, el PAN y el PRD, a través de una videoconferencia, concretaron o dieron el banderazo de salida a esta alianza. También el consejero presidente del INE habló de que confía en que no intervenga en las elecciones. Ya usted se ha manifestado respecto a que habrá libertad en las elecciones y que usted no intervendrá. Preguntarle, señor presidente, pensando que el siguiente año será el año electoral más grande en la historia de nuestro país, preguntarle cómo va a buscar usted que haya elecciones libres y qué opinión le merece los comentarios que hicieron allá los líderes de estos partidos en su alianza. Pues es algo natural, natural, obvio, ellos se están agrupando porque ellos representan al antiguo régimen. Ellos mandaron, ellos dominaron en los últimos 40 años y lo hicieron asociados, simulando de que eran distintos. Ahora ya, como se está llevando a cabo una transformación en el país, pues se quitan las máscaras y ya se abrazan y formalmente se agrupan para defender al antiguo régimen, defender los privilegios, lo que significó la política neoliberal, el beneficio para las minorías, la corrupción, el empobrecimiento del pueblo, la inseguridad, la violencia. Eso es lo que ellos añoran y es lo que están ahora defendiendo y van a buscar en las elecciones, el regreso de ese régimen antipopular corrupto de privilegios. Bueno, pues es lo que responde el presidente a la pregunta de este reportero que es Miguel Arzate del Sistema Público de Radiodifusión, que como lo dice su nombre es el Sistema Público, efectivamente depende del presupuesto público y por eso es que el INE está ahora investigando cómo el presidente está sembrando preguntas, esto es entre comillas, sembrando preguntas a través de estos reporteros. Tanto así que ya incluso a través de medios nacionales como Reforma se investigó cuánto es lo que cobra justamente en el Sistema Público de la Radiodifusión, porque en las páginas de transparencia aparecen parte de sus datos y parte de la plaza, como el resto de los burócratas aparecen en esta información, se dio a conocer que él tiene un pago mensual de treinta y dos mil pesos de acuerdo a lo que se publicó esto en Reforma, dio a conocer que el periodista que preguntó a López Obrador sobre la alianza opositora de quien el INE requirió saber si recibió algún pago, tiene un contrato por honorarios en el gobierno federal por dieciséis mil pesos quincenales. Él es Arsate, les decía yo, es el reportero, es responsable y este es su cargo de la mesa de redacción del canal catorce, ahí con Genaro Villamil, el cual pertenece al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y su área está adscrita a la dirección, es decir, que es subordinado directo de Genaro Villamil. Entonces, como empiezan ya a manejar esta información a través de medios nacionales que obviamente están coordinados con el INE, con Ciro Murayama y con estos grupos, porque insisto, la estrategia legal ahora es decir, que con este evento único y hecho particular, todas las conferencias de prensa serían propaganda gubernamental. Y entonces enviaron un documento justamente al propio Genaro Villamil con una serie de requerimientos adicionales. Ya veíamos a presidencia lo que pedían, incluso la localización de los reporteros. ¿Para qué necesita el INE la localización de los reporteros? Bueno, a este Miguel Arzate, al reportero y a Genaro Villamil le piden todavía muchas cosas más. Ese es el documento que da a conocer el propio Villamil, dice y lo maneja así en sus redes sociales. A continuación presento las pruebas de esta persecución desmedida del INE. Primero, el INE me requirió información desproporcionada y personalizada contra Miguel Arzate, constituyendo esto intimidación y presunta censura previa. Y dice el documento a requerimiento de información al titular, con la finalidad de proveer lo conducente y de contar con elementos suficientes para la integración del expediente, se pide un plazo de cuarenta y ocho horas hábiles. Además, contadas a partir de la legal notificación del presente. Solo dan dos días, cuarenta y ocho horas hábiles, como si en el INE hicieran las cosas muy rápido. Dice el punto número A, si la dependencia a su cargo sostiene contrato laboral de honorarios, de prestación de servicios o cualquier otra relación contractual con Miguel Arzate Ramírez. Es decir, la investigación ya es en contra de Miguel Arzate Ramírez. Olvídense del presidente, olvídense del sistema público de radiodifusión. Ahora se están centrando en Miguel Arzate, en el reportero, en él, en una sola persona, por hacer una pregunta. En caso de ser afirmativa, dice el punto número B, su respuesta al cuestionamiento anterior proporcione copia certificada, ojo, copia certificada del contrato de mérito, indicando los términos de manera enunciativa, pero no limitativa a lo siguiente, inicio y fecha de vigencia, monto salarial o de honorarios, funciones o actividades que ampara, etcétera. La pregunta y la duda inmediata es, ¿para qué carajos quiere Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama el contrato de Miguel Arzate? ¿Para qué necesita el INE? ¿Desde cuándo el INE se encarga de ser una autoridad fiscalizadora en materia laboral del gobierno federal? No, porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Es un exceso en la solicitud también de esta información. Punto número C, indíquese Miguel Ángel Arzate Ramírez acudió a la conferencia denominada mañanera del veintitrés de diciembre del dos mil veinte por instrucción del Servicio Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, debiendo remitir la documentación comprobatoria. Bueno, sabemos que físicamente así fue el que hizo la pregunta, la acabamos de ver, supongo que están pidiendo este, pues, comprobante, esta orden, este correo, esta indicación, que si no es verbal, que sea escrita, no sé exactamente qué es lo que quieran. Dice, remita copia certificada de credencial laboral o de prestación de servicios de Miguel Ángel Arzate Ramírez. Insisto, ¿para qué quieren esta información? Y miren cómo termine, no se omite señalar que la información que tenga a bien proporcional deberá expresar la causa o motivo en que sustenta cada una de sus respuestas. Asimismo, acompañar copia de la documentación o constancias que justifiquen sus afirmaciones con la finalidad de obtener un elemento que respalde la verdad de su dicho, de cual forma se hace de su conocimiento, que en caso de no cumplir lo ordenado en el presente proveído en tiempo y forma, se le impondrá una amonestación, por decir lo menos. Tiene cuarenta y ocho horas hábiles, Genaro Villamil, para dar a conocer esta información ante el INE, si no será sujeto a una amonestación. Es increíble también la que está tratando de hacer Lorenzo Córdoba, la desesperación para tratar de justificar, insisto, aquí lo que quieren hacer ellos es tratar de justificar esta relación laboral, esto que le dijeron supuestamente, le dice Genaro Villamil, ve a la conferencia de prensa del presidente, me dijo Jesús Ramírez que preguntes por la alianza electoral, ve y pregúntale al presidente de la alianza electoral, él ya sabe, él te va a responder, ¿no? Esta es la gran historia que quieren crear y para eso tienen que involucrar al reportero, por eso también es que están pidiendo esta información tan pero tan personalizada, pero ya invadiendo una serie de esferas que no le corresponden al INE, ¿qué carajos le importa? Lo que preguntan los reporteros en la conferencia de prensa, pero sobre todo la relación o lo que hay detrás de cada uno de los reporteros, sean públicos o privados, no es papel del INE, no es una autoridad fiscalizadora en este sentido, es el Instituto Nacional Electoral. Bueno, Genaro Villamil también en esta serie de tweets sube lo que se convertiría en la respuesta, digamos, del SPR, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, sube varias páginas con una serie de argumentos donde vienen algunos antecedentes legales sobre la libertad de expresión en lo particular. Ya en la parte medular sobre la respuesta, digamos, viene acá en la parte subrayada, dice así, por lo antes expuesto es que resulta reprobable la cruzada emprendida por este Instituto Nacional Electoral en contra de Miguel Ángel Arzate, pues tal proceder no solo constituye, responde a una clara transgresión a las previsiones constitucionales y convencionales previamente aludidas, sino una intromisión inaceptable por parte del INE en el ejercicio profesional de un periodista que presta sus servicios a un medio público de comunicación que goza de independencia editorial. Es lo que responde Genaro Villamil. En una ciencia es parte del documento, no lo subió completo, pero bueno, también está bastante extenso, pero sí es esta manera en la que se tiene que hacer este extrañamiento, porque se le tiene que poner un límite a Lorenzo Córdoba y a todos sus achichincles ahí que están, pero pues se sienten dueños del país, se sienten un poder constitucional, se sienten que están arriba de los poderes de los tres poderes de la Unión, así es como se sienten estos señores, con una estrategia les decía única y exclusiva, declarar legalmente ante el Tribunal Electoral, hacer un expediente lo más completo posible, esa es su desesperación, para declarar como propaganda gubernamental a las conferencias de prensa del presidente López Obrador. Hasta el momento, porque en el discurso muy mañoso y perverso de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, siempre que hablan de la transmisión de las conferencias de prensa del presidente, hablan de la transmisión en los medios tradicionales. El año pasado, en el 2020, cuando se dio la suspensión de la transmisión de la conferencia de prensa, también se fue nada más por el camino de los medios tradicionales, pero lo que realmente quieren es suspender la transmisión íntegra de la conferencia de prensa, también en las redes sociales, así como lo hicieron en 2019 con este antecedente, que fue el que estaban o van a tratar de utilizar para que en este año, durante el mes de mayo y abril, abril y mayo, se suspenda la transmisión, no solo en los medios tradicionales, sino también en las redes sociales. Hay que recordar que esto ya sucedió, esto ya ocurrió aquí en el país, ya se dio esta decisión por parte del INE y se hace también en el momento, se hace, digamos, lo más pronto posible, o lo más más bien, lo más cercano posible a la fecha de las campañas, porque así se aplica la acción y en lo que decide el tribunal, si es correcta o no esta acción, finalmente ya la ha suspendido, lo suspendido está. Esa es parte de la estrategia, por eso ahorita, miren, calladitos, no hablan de las redes sociales, pero hay que recordar que en 2019 suspendió, las suspendió y acuérdense que tuvimos tres días sin conferencia mañanera, miércoles, jueves y viernes, porque todo este proceso se les metió el tiempo, dicen ellos, no llegó a la etapa de campañas, pero sí llegó a la etapa del silencio electoral, cuando terminan las campañas y obligaron al presidente a no transmitir de manera íntegra la conferencia de prensa a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque ahí lo dicen y exactamente la comisión de quejas considera que las conferencias del presidente son propaganda gubernamental, propaganda gubernamental, este es el concepto principal, esto es lo que está tratando de construir en el expediente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, esto es lo que quieren llevar al Tribunal Federal Electoral y decirle, es propaganda gubernamental porque le pagan al reportero del sistema público de radiodifusión para que pregunte del proceso electoral y por eso se debe suspender la transmisión íntegra de las mañaneras para que si se les ocurre preguntar, entonces ya no se transmita eso y no haya ningún problema. Supongo que así es como va el orden de ideas y de justificación y ese es el plan y esa es la estrategia y ahora entonces por eso se van justamente en contra de este reportero del sistema público de radiodifusión. Vamos con el segundo tema que es el de Gerardo Fernández Noroña, hablando del Tribunal Electoral y ahora que estamos en estos temas, que es lo que le están obligando a hacer, que es una disculpa pública. Ya pasó el proceso también en el INE en donde lo acusan a él de violencia política de género en contra de una legisladora del PAN, ya él lo impugnó ante el Tribunal Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral para su mala suerte o noticia le dio la razón al INE y también entonces lo viga justamente a realizar esta acción, a reconocer su responsabilidad y a disculparse también al reconocerla. De acuerdo a la información, tenemos que, bueno, la afectada sería Adriana Dávila Fernández. Los magistrados de la Sala Superior, dice el Boletín, apercibieron a Fernández Noroña a que en caso de incumplir con lo ordenado por la Autoridad Electoral Nacional respecto a las medidas de reparación y restitución, incluido ofrecer una disculpa pública, se le impondrán las medidas de apremio correspondientes, las cuales pueden llegar a ser incluso a su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, con lo cual al estar en este registro, entonces ya estaría impedido para participar en el proceso electoral. Ya no podría él participar en el 2021, ya no podría reelegirse él como candidato, como diputado a diputada, como diputado federal, ya no podría aspirar tampoco a ningún otro cargo de elección popular. Hasta que se disculpe y hasta que reconozca justamente que sí cometió esta acción en contra de la diputada federal Adriana Dávila, que es algo que él ha rechazado de manera contundente en varias ocasiones. Incluso el día de hoy, después de conocer ya también esta información, Gerardo Fernández Noroña subió un video que tituló así, una disculpa pública. Pero bueno, en lugar de disculparse o todavía no presentar esta disculpa pública, lo que hizo es también sustentar sus argumentos. Pero insisto, ya la decisión ya está tomada y ya también la advertencia ya está hecha. Aún así, esto es lo que dice Gerardo Fernández Noroña el día de hoy. El abuso permanente es la impotencia frente a unos burócratas grises, oscuros. ¿Quién conoce, quién ha oído hablar de José Luis Vargas Valdés? ¿Quién sabe quién es Felipe Alfredo Fuentes Barrera? ¿Quién conoce a Hildafer Infante González o a Felipe de la Mata Pizaña? En su casa los conocen ni de tú les hablan. Y esta gente puede, esos burócratas oscuros, encumbrados, pueden decidir que ganó Calderón cuando no ganó. Pueden decir que el comandante borró las aulas Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón, José es presidente de la República cuando el pueblo dijo que era López Obrador. Pueden decir que Enrique Peña Nieto ganó una elección cuando no la ganó. Los oscuros burócratas me dicen a mí que tengo que disculparme frente a una mujer que estoy subiendo a la red, que cuando fue candidata a gobernadora, 2004 creo, 2010, y no habían hecho nada. Murieron familias. Ella no iba manejando. Uno de los vehículos de su comitiva atropelló gente, se hubo dos muertos, cuatro. Se desentendió tan tranquila. Ella es de estas panistas, de estos panistas y estas panistas que son doble moral, ¿no? Muy hipócritas. Y a ella yo me tengo que disculpar de algo que no hice. Y ella que es responsable de este hecho gravísimo. ¿Se desentendió? Bueno, lo que dice entonces Noronha, el argumento central es que, bueno, si él reconoce y él se disculpa, entonces él admite que esta mancha se suma a su currículum político, algo que no está dispuesto a hacer. Pero el Tribunal Federal Electoral ya le dijo que si no se disculpa y si no lo reconoce, entonces se va a quedar sin carrera política. Es una decisión que, bueno, no va a ser fácil de tomar, pero también es una decisión bastante sencilla en este sentido. Si Noronha quiere seguir participando en la vida pública, tendrá que hacer una disculpa pública. La nota sobre la que se refería sobre este lamentable accidente que se registró en aquellos años allá en el estado de Tlaxcalas fue el 27 de mayo del 2010. Ahí tenemos esta nota donde señalan que sí, la verdad es que fue algo muy lamentable. La noche del martes, una camioneta que trasladaba a reporteros que acompañaba justamente a la candidata Adriana Dávila, pasó por encima de cuatro personas. No fueron diez como al principio se manejó, digo, cuando menos. Y esto al parecer por una falla en el sistema de frenos. La unidad camioneta BAN era propiedad del Comité Directivo Estatal del PAN y desafortunadamente dos personas perdieron la vida en este incidente. Y bueno, como le explica el propio Noronha, no iba la candidata ahí, no iba manejando. Entonces, pero bueno, fue parte del equipo de campaña. Pero él puede decir muchas cosas. La verdad es que ya está en una situación muy complicada en el aspecto legal. Ya todas las instancias electorales que se line el Tribunal Federal Electoral ya le dieron la razón justamente a ella y se tendrá que disculpar porque si no lo hace, entonces no va a poder participar en el próximo proceso electoral. Con eso también se estaría condicionando su registro como candidato y con eso también estaría terminando la carrera, digamos, de servicio representante popular, vamos a decirlo así, del propio Gerardo Fernández Noronha. Así que yo creo que sí se va a disculpar, lo va a hacer a su manera, lo va a hacer bajo sus términos y condiciones. Esto también ya es válido, no se le puso ninguna condición en particular, más que también reconocer este hecho que lo tendrá que hacer, insisto, si quiere mantener en un cargo público. Claro que puede seguir él siendo funcionario, puede trabajar en la administración pública, no está impedido para esto, pero sí estaría impedido para aspirar a un cargo de elección popular, que es lo que actualmente él tiene como diputado y entiendo también estaría buscando la reelección. Y bueno, así de estos dos temas el día de hoy, entonces vamos a estar dándole seguimiento a lo que ocurra con Lorenzo Córdoba, ahí en el INE y esta estrategia, ya la respuesta de Genaro Villamil del Sistema Público de Radiodifusión, ahí está en defensa del reportero de Miguel Arzate. Lo terrible es que una institución se meta ya con el ciudadano, una institución que supuestamente está ahí para contar el voto y cuidar la democracia, ahora se mete con el trabajo de una persona, con la opinión y la expresión de una persona como es el caso de Miguel Arzate, que tiene toda la libertad de preguntar lo que quiere en la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Dice el INE que no, que no tiene esa libertad, que él no está autorizado en todo México a hablar libremente y a preguntarle al presidente como así, a él le guste hacerlo, como a él así lo desea hacer. ¿Por qué? Porque esto llevaría consecuencias legales, dice que no, pues que no pueden ser, porque desde el punto de vista del INE, la conferencia de prensa es su propaganda gubernamental. Es algo realmente impresionante, es lamentable y vamos a estar dándole seguimiento a este proceso legal. Insisto, el objetivo es suspender la transmisión de la conferencia de prensa, de entrada en los medios tradicionales y también en las redes sociales. Y vamos a ver cuál es el convenio que van a organizar o buscar con las redes sociales, porque ya hemos estado hablando también de la censura que se ha registrado el día de hoy. También se ha viralizado mucho la manera en la que han suspendido cuentas relacionadas a la cuarta transformación. Pues voces que tienen una gran cantidad de seguidores fueron suspendidas el día de hoy por Twitter, después de que el presidente reveló la filia panista, borolista, incluso del propio Diego Fernández de Ceballos, porque este señor que trabaja en Twitter estuvo con Diego Fernández de Ceballos y que ahora, bueno, después de esta denuncia, coincidentemente, se susurran todas estas voces como una especie de represalia. No sé, supongo, venganza. ¿Qué será? Que nos digan en Twitter, que nos diga el director de políticas públicas de Twitter qué fue lo que pasó con todas estas cuentas el día de hoy. Y ahí le dejo esa pregunta y yo les agradezco que me hayan acompañado en esta transmisión. Como siempre, gracias a Santi Rubens. Dos super chats. Dice, es tiempo de auditoría al delincuente Lencho. Falta esto, falta la auditoría, efectivamente. ¿Hasta cuándo hay que acabar con el INE? Dice, el problema no es el INE. Realmente el problema son las personas que están en el INE. Ese hombre quiere ver al Tigre de México. Parece que aún no le queda claro quién manda. Dice José Luis Martínez y Santi Rubens. Otro más. Gracias. Dice, urgente acabar el INE delincuentes cuando antes. Ese es un asunto que sí, se tendrá que revisar más a detalle en una eventual reforma electoral. Ojalá que se registre una para el 2024 y cambiar muchas de estas reglas que todavía están pendientes en el sistema democrático de nuestro país. Ojo, no solo porque haya ganado el presidente López Obrador en el 2018, todos nos podemos confiar. Sabemos y muchos no tenemos tanta confianza en el sistema democrático de nuestro país. Ya toca, ya corresponde. Ojalá en este segundo trienio se mantenga, yo estoy seguro que así será la mayoría de Morena, y se puede impulsar una reforma democrática electoral justo a los tiempos a los que se merece México en estos momentos. Mau, también, Lorenzo, Córdoba no se ha disculpado cuando ofendió y se burló de nuestros hermanos indígenas. Esa es otra, esa es otra. Y con todo el cinismo, ahí andan exigiendo ellos disculpas. Pero así son, así es también la hipocracía con la que se manejan. Y bueno, es la última elección. La buena noticia es que la última elección que van a organizar Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama ya se van. La pregunta es, ¿a dónde se van? Si a la cárcel o a su casa. Y eso también será tema que discutiremos más adelante. Bien, amigos, ya me voy. Así que gracias, gracias por acompañarme una vez más en esta transmisión. Les invito a que se suscriban a este canal, que me regalen un like y si pueden aún mucho mejor compartir toda esta información. Con todo su apoyo llegaremos a un mayor número de personas. Le damos vuelta a estos algoritmos que a veces nos suben y muchas veces, la verdad es que sí, muchas veces nos bajan. Así que gracias una vez más. Les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Así que seguramente nos veremos más adelante.